Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survivor 1.7.2 Mundo Patronio de episodio número 28 y al fin estamos aquí de vuelta Ya he extrañado esta serie realmente, porque es que los mods son geniales en parte Pero es que también es bueno, pues no sé, estar aquí, tal, tan difícil Si estar pues aquí en supervivencia construyendo Porque, pues es que no tienes ninguna ayuda prácticamente, o sea, lo que hay en Minecraft es lo que te ayuda O sea, por cierto, estoy comiendo eso porque es que tenía mucha carne podrida en casa y como no tengo ningún perro, pues no lo quiero desperdiciar No, realmente no lo estoy haciendo, por eso es porque me equivoqué y en vez de agarrar filetes, agarré carne podrida Tengo problemas, quiero enseñarles la construcción que estoy haciendo Primero, primero me tomo una poción de velocidad Para ir un poquitín más rápido Ahora vengo por aquí Vine hacia acá porque quería buscar semillas de calabaza o de sangria, pero no me doy en cuenta que no tengo Vale, voy hacia casa rápido Estoy usando esta espada, en vez de esta porque No, pues realmente por nada, solo porque quiero que se me gaste Porque igual no lo puedo combinar con la otra para, pues para reparar Me dice que lo puedo reparar con 57 niveles de experiencia Lo que pasa es que fundé 57 niveles de experiencia antier o ante antier Este, o sea, fundé hasta 57 Pero, pero pues igual, igual no me deja repararla, está dando experiencia Solo está dando experiencia Ok, ahora, muestra lo que está allá arriba Esto otra vez por acá La casa también hace falta terminarla Siempre digo que la voy a terminar y también el grandero que está por allá El que está por allá Y hay lo de los aldeanos Pero es que al final nunca me da tiempo Tenía pensado hacerlo así como un poco más rústico Tipo, tipo granja, así como aquella Pero después dije, bueno, pues es que no he usado la madera La madera blanca para mucho O sea, los, estos, no los aldones Sino, sino el tronco Y dije, bueno, pues quizás se mire genial Y pues Bueno, igual estoy pensando O sea, igual lo cambio Pero, pero por mientras Este me gusta un poquitín Esto ya lo termine Pero, pero este me quedé sin Sin redstone Así que lo que hice fue hacer esto En vez de estar poniendo bloques Estoy poniendo antorches Y esto de abajo es un slam Ok Así que por eso, pues No me caigo Ok, ya Otra vez subir Y tal Esta Esto por acá Bueno No, no, no Como en todo Ahí está Y ya Otra vez esto Mira que está abajo Voy a aprovechar de comer Es que te he hecho aquí Te voy a comer Ok, ahora Ah, hice una Una de estas asadas de diamante Y dirán Ay, ¿por qué hiciste La herramienta más inútil de Minecraft De diamante? Bueno, pues porque es que tengo Muchos diamantes No tanto en un Waka Island Que en Waka Island Pues ya tengo como Dos o tres stacks Este, pero Pero, pero Si tengo bastante Ah, y ya no tengo Ningún uso Este Esta lámpara la puse Justo aquí Porque Es que arriba O sea Prácticamente Esto 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 No lo expliqué Pero esto lo voy a estar haciendo De, no sé Este Pues de varios pisos Hasta que ya no me dejé La altura de Minecraft O sea que ya no me dejé construir De que generarse En las estrellas ¿No? Ahí Ellas van a su huele Ok Este Y aquí le pongo dos Porque uno es para Para que esté el agua Y el otro pues para que sean los cultivos Ok Entonces voy a hacer así Eso de construir cuatro Y después dos Y después cuatro Y después dos Ok Si no me entendieron Ahorita me explico Aquí seguramente voy a poner Lo Pues Lo principal De El cultivo principal De Minecraft Y arriba pues No sé voy a poner Zanahoria Y más arriba Voy a poner Patatas Después voy a poner Este Los melones Las carabazas Ya Y hasta arriba Voy a poner Las cosas que nunca uso Este O sea Que uso nomás A su tiempo Primero sería La caña de azúcar Que solo la uso Para tener los libros Para los meses de encantamiento Y después ya Ya no suelo usarla Vale De repente que tenía más De estas Y Y luego cactus Que solo lo uso Para Para el tinte Y al último Cacao No bueno El cacao lo uso Ah por cierto Hice Hice este método Es que quería poner Justo en medio Una Pues así Un tipo ascensor Una escalera Pero es que si la ponía De un lado Pues se iba a ver Así super feo Entonces dije Bueno Puedo poner aquí Un ascensor Lo que pasa es que Si aquí brinco Pues no llego Justo ahí Donde está el agua Pongo esto Brinco Ya Ya lo empiezo a subir Esto realmente es genial Es que debo conseguir Nueva navidad Dedico mucho tiempo A minecraft Últimamente Realmente Últimamente Realmente Eso Si se me acaba de ocurrir Si Dedico bastante tiempo Porque A ver Es que hay sonidos Esto lo voy a bajar un poquito Porque no estamos listos No Porque Pues realmente No tengo idea Ah Pues por ejemplo Hace una semana Tenía problemas de red Así que No podía conectarme A internet Entonces Solo podía Estar jugando Y pues Si se trata De estar construyendo Y tal Pues me encanta Minecraft Así que Por eso estaba jugando Y estaba preparando Todo para la serie Para el tutorial De Michael Krobs Aquí va algo Esto Esto no va a quedar Y para el tutorial De Michael Krobs Que ya al fin no terminé Y pues ya tengo Una armadura definitiva Así que si no han visto No han visto el último episodio De Michael Krobs De Michael Krobs Que es el episodio Número 15 Creo O 14 Pues les invito A que lo ven Ok Ahora que más Si y como grabé 4 o 5 episodios seguidos De Michael Krobs Y pues no No to de tiempo Para Para Mundo Pato 1 Pues por eso no avance mucho O sea Empecé Empecé justo hace unas 3 o 10 horas Es todo lo avance que yo Bueno es que igual No quiero construir mucho Fuera de cámaras Porque luego Pues Prácticamente se pierde En toda mi construcción Y esto no mola Y ahora Si viene zanahorio No 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 Es que tengo hambre Ok Aquí debería poner Uno de estos Si 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 aquí uno de estos Definitivamente Uno aquí Otro acá Y que la salida Sol se arranca Vale Ahora sigo con Con esto De las zanahorias No Acabo de todo Voy a tener que ir A comer A comer En el mundo Minecraftiano Bueno y ahorita Justo me acabo de Entojar Así que Se me antojo Voy a dejar La cocina A comer algo Bueno aunque aquí Aquí en mi En mi cama Tengo provisiones En mi cuarto Tengo provisiones Para Pues por si me da hambre Tengo Como unos No sé 12 o 15 Paquetes de galletas Este Unos Que no Que no Unos 6 Este Snickers Y tal Si si voy a tener que bajar Ay casi no me ha dado daño Esta la armadura Mola mucho Y Y justo Justo en supervivencia En supervivencia Tener una armadura De Oye como que hoy me estoy trabando mucho Tener una armadura De De diamante Encantada Es como Que Que eres un super Un super plus Sabes Como que ya Ya no debes de tenerle miedo a nada En cambio En 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 Guac Island Una armadura de diamante Encantada Es nada Nada de nada Este Por aquí tengo esto 19 En serio Solo tengo 19 Entonces va a haber problemas aquí Eh Puedo llevar esto Esto Bueno Por acá Ajá Esto por aquí Y esto lo dejo por aquí Hmm Esto lo dejo Ok Ahora Debo más ¿Qué más? Papas De seguro De seguro me van a faltar Me van a faltar papas Y Bueno Es que creo que llevo mucha madera Es que Podría dejar por aquí Esto Luego Y tomo Pues más zanahorias Más papas Ok Ok Esto me da Me da más campo Para llevar más papas Ok Ok Esto lo pongo ¿Dónde iba este? En los randos No, no Aquí Pero bueno Lo voy a poner por aquí Eh Yo creo Yo creo Yo creo Que en vez de agarrar papas Debería agarrar más zanahorias Porque es lo que estoy planteando ahorita Y no sé si me da tiempo Para 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 lo otro No, sí, sí, sí Otro start de zanahorias En realidad Son 15 Ahí están Ok Y ahora Esto por aquí Y a correr Todo lo que he hecho Todo lo que he hecho En 28 episodios Antes esto era Puede ser Era nada Realmente O sea Toda esta isla Yo la hice Y después La muralla y tal Y allá pues No Allá sí estaba construida una parte Y lo demás Lo rellené Y por allá Ah Y los puentes ¿Qué geniales De los puentes? Debo dejar de ser Manioso Ok 19 semititas más Ponemos por aquí Se las puedo Seguir plantando Por acá Últimamente Se me están pegando Mucho Las canciones Que escucho O sea No canciones Que escucho usualmente Sino canciones Pues de esos tipos Éxitos del pasado Que los escuchas Y Pues No sé Se te pegan No tengo ni idea De por qué Como este Gran éxito De Eiffel 65 Que se llama Blue De hecho Justo Justo en diciembre En diciembre Fue cuando Ahí acabo de estar Comodida En diciembre Fue cuando empecé A grabar gameplays Pero Pero Pues no los subía Solo Bueno Si los subía Pero no los mostré Al público Solo Algunos amigos Pues para que me dijeran Oye En que me falta mejor Eritar Este Y Que genial Se ve La luz La luna El espectro Que tenga Este Y si Mientras se estaba grabando En uno o dos Gameplays Este Estuve cantando La de Blue Es que es súper pegajosa Realmente Ya no la había escuchado Y por eso Ya me había como que Calmado Y otra vez La volví a escuchar Te hablo Se ve que Volví a quedar pegada ¿En serio? Y yo pensé Que iba a ocupar Más anamorista Debería ir abajo Y hacer que crezca Esto Todo el trigo Solo quiero que crezca Porque Porque es como Lo Lo básico De Minecraft Es que quiero Que al principio Haya trigo Además que se ve Súper genial La animación Que 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 dan los cheaters Como que se está moviendo Y tal ¿Vale? Ah por cierto Aquí Aquí Es que Todavía no decido Si voy a poner una puerta O no Solo lo hice Para que se viera simétrico Que igual Al final lo quito Pero si voy a dejar Estas líneas Que Están por aquí Ah por cierto Este Pues estas lámparas Justo donde Donde Del otro lado Está esto ¿Ok? Por eso pues Aquí si puedo poner La lámpara Aquí también Y aquí en medio Como Como también hay de eso También podría poner A ver A ver A ver A ver Como por aquí Bien Aquí Pongo Una lámpara E hizo interruptor Si, si Traigo por acá Si Ok Esta Esto es solo Para que sea un poquito Más iluminado Todo eso Esto por aquí Bien Ahora Aquí en medio También debería poner Es que yo tengo Un problema Con eso De la iluminación Me gusta que todo Este muy bien Iluminado Pero igual Me estoy acostumbrando O sea Sé que es un problema Así que me estoy acostumbrando Me estoy medicando Estoy yendo A A luces anónimas Me estoy acostumbrando A esto De la oscuridad Porque pues Los shaders Son así Pues Prefiero Prefiero Quedarme ciego Y Tener esta Esta vista Tan genial Por ejemplo Miren como se ve el agua Acá no Acá Por acá Miren que genial Se ve el agua Por eso Es un sacrificio Que estoy dispuesto A tomar Ok Ya con esto Debería darme Suficiente Puede ser Realmente Esto de los cultivos No lo estoy haciendo Porque ocupe Como comento Esto de los cultivos No lo estoy haciendo Porque ocupe recursos Y no lo estoy haciendo Más que nada Para que No sé Para que mi mundo Se esté completo En cuanto a objetivos Y pues los objetivos Normales de Minecraft Es hacer cultivos Y tal Y pues por eso Tengo esto ¿Por qué se activa? ¿En serio? ¿Es no esto? Esto de Digo Una o dos veces Si lo he activado yo Cuando estoy Cuando lo estoy grabando Para Para si se cae Algún ítem Pues Que llegue a mi inventario Y tal Pero 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 Justo Justo antes de grabar Checo Y no está activado Y ahorita Ya si está Si está activado No sé realmente Que es lo que le pasa Y esto va por acá Bien Ahora Subo Aquí ya estaba Todo bien A ver Voy a ver Cuanto llevo 16 minutos Lo voy a dejar en mate Es que últimamente No tengo mucho tiempo Bueno Casi nunca Tengo mucho tiempo Pero ahora menos Ah por cierto Este El episodio Creo que si fue El episodio pasado De Mundo Patuno Cuando estaba Talando por allá Estoy diciendo De un suscriptor Muy majo Que me había dicho Que me había preguntado ¿Cuál era la configuración Ideal para Ochi del Zeus? Y que tiene un canal Que está súper genial Donde Donde enseña A hacer pues Diversos diseños Este El diseñador gráfico Y tal Y pues Es súper genial Su canal Así que Seguramente Se los dejé en la descripción Para que se suscriban Si les interesa Y pues Porque Realmente Si está genial Es SokenCin O sea Son tutoriales Tutoriales Es que se me iba la palabra Por eso estaba diciendo Eso aquí encima Son tutoriales De Pues de cómo hacer Este Pues diversas cosas Realmente No No me acuerdo Algún título en específico Pero seguramente Les pondré el canal Y algún video De él en la descripción Y pues Para que Pasen a su canal Y se suscriban A veces Que estoy grabando Me quedo sin palabras Pero Pero no tengo ni idea De por qué Cuando estoy jugando A Wakai Lands Este Se me ocurren más cosas Yo creo que es porque Como hay más mods Digo Como hay más mods Como los mods Añademos Este Esto Esto ¿Por qué lo puse? Ah creo que lo puse Porque Pensaba hacer una división Aquí justo Justo por ahí No No Creo que no Si este Como añade Diversas cosas Esto de Wakai Lands Pues No sé Como que hace El gameplay Más Más o menos Porque Porque Se me hace un poco Más difícil Estar comentando Y estar hablando Digo Estar hablando Y estar comentando Pero Pero eso es lo que Da pues No sé Como el sabor Ya se No es Es que No me estoy Dando Entender Ok Esto Me falta Cristal Bueno yo creo que Esto si lo voy a quitar Porque Porque si se vea un poquito Esto lo cambio Porque lo voy a puesto Así Ok Ahora No no Acá no hay Acá Otra poción Y ahora si voy a saltar Me hace ilusión Esto de saltar Ah Podría hacerme una Poción De salto O sea Impulso de salto No 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 Ahí ya me pasa esto Iba hacia afuera Ok Para abajo Estar Cristal 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 Ok Y ahora Vengo para acá Y guardo Esto Aquí Ajá Y ahora Ve a ver cuánto llevo 20 minutos Ok Ya conseguí Falta de este logro Matanza Quiero encantado O si ya tengo El encantador O bueno Creo que tengo Que matar A uno Eh Justo no sé Por qué acabo de poner Esto De la frango Tirado Mató un esqueleto Con una flecha De más de 50 metros Uy Eso podría intentarlo Ahorita Justo iba a despegar El video Ah No Pero hace día Ah Ni modo Ni modo Ni modo Si Como decía Hasta aquí Dejaremos el episodio De hoy Espero que les haya gustado Que me dejen En comentarios Recomendaciones Y tal Como siempre les digo Que yo Ok Este Pues seguramente Mañana vuelve a subir Mundo Patrono Porque es que Ya le eché bastantes horas A Wakilas Y pues no quiero No quiero que después Me canse de estar jugando Aunque 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 Este no creo Que eso vuelva a pasar Cuál es el de Tocicero Que eso vuelva a pasar Porque Ya con todo esto Que estoy agregando Y además Como ya puse ahora El modo de juego En global En difícil Pues Creo que Que vienen mejores cosas Necesito terminar De explorar Ahora todas las islas Y tal Y Es que no me quiero Despedir de esta serie Realmente Porque No sé Como que Al final me encariño Con las series Por ejemplo Papers, Please Que Que no quería Este Terminar de grabar Pero al final Pues Se acabó en el episodio 20 20 21 26 No me acuerdo O 19 O Bueno Se acabó bastante rápido Y Se acabó el mes pasado Extraño esa serie Es que me divertió bastante Aunque Aunque Algunos amigos Que tengo Igual Me decían Que Que no la veía O que no les agradaba tanto Por ejemplo Brenda Que me dijo No Es que Es que A mi me gusta Ver tu juego A Michael O acá Este Este Papers, Please No tanto Y yo bueno Pues Igual A mi me hace ilusión Porque me divierte No sé Me gustaba mucho Echarle horas A ese juego Menos Menos Cuando 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 me mataban O cuando me arrasaban Y que tenía Que volver a empezar Desde Pues desde Un día O dos días anteriores O O en el penúltimo Capítulo Que me di cuenta Que tenía que empezar De No sé Como de Siete episodios anteriores Digo Siete días anteriores Y eso sí fue Super honesto Esto A ver Otra vez con esto No Esto no Esto sí Esto sí Ok Así Siempre me pasa Esto de Estarme despidiendo Y al final No me voy Es que Es lo que más Me hace difícil O sea Parar Parar así en seco Algo que esté así Pero creo que es porque Me encanta construir Sí Bien Ya Ahora sí Hasta aquí Llegaría el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Esto va a tener unos Cinco pisos de altura Quizás seis Bueno Hasta donde me dejé Minecraft Porque Solo puedo llegar Hasta el nivel 64 O 128 No No Moriré Si Se Tz Que José Vale Y no me muero Que pro Si pero mis botas Están sufriendo Bien ya adiós